Hola, sí. Bueno, quiero brindar contigo, compadre, con toda la familia, con todas las familias presentes también, por este hermoso bautizo de Guillermo y Valentina, que Dios siempre lo guarde y siempre esté con ellos. Y sobre todo que los padrinos también estén con ellos, yo sé que sí, y que se encaminen siempre para adelante de la mano del Señor. Salud con ustedes, salud, y brindemos la parte bautista. No sé, de repente alguien quiere editarle algunas palabras, de repente, alguien por ahí. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces ya desde el baile en general. Si alguien desea tomarse algunas fotos, ahí está un hermoso buffet, con los regalos. Por favor, pueden estar con ellos. Por favor, pueden estar con ellos, y si alguien puede estar con ellos, pues no, 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 no. Y también, pues no, sino, no, 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 no. Vamos a empezar. Ahora sí me salen Ahora sí me salen Hace con fuerza el bolsito Yo digo así mi amor Pero ya es la gran parte Ahora por ti A dos veces el criador Porque vino el amor Pero ya es la gran parte Se me fue Hace con fuerza el bolsito Y que se fuera mi amor La que se llame de honor Y no es esa decisión Yo digo así mi amor Y es mi rica oscuridad Solo sé que el camino Se me fue Y no me lo apagó El parto El parto No te cuento en el baño Vaya que sí No te cuento en el baño No te cuento en el baño Pero ya era muy tarde, no volvía a mi amor Más como ella se enteró, porque vino el amor Pero ella nunca vino, por él me fue Más como ella se enteró en mi alma, y a mí se enteró en mi amor Más como ella se enteró en mi alma, y a mí se enteró en mi alma No volvía a mi amor, no volvía a mi amor No va a seguir mi camino, se me enteró en mi alma ¡Seguro Santo!